Yo ya me voy lejos de ti y espero que no sea el fin de lo que hicimos tú y yo para el día de ti y yo ya me voy Sabes, creía que ese ornitorrinco era nuestro amigo Me voy lejos de ti y espero que no sea el vino Me voy lejos de ti y espero que no sea el vino